¿Usted se arrepiente de haber sido candidato presidencial? Esperemos ahí un segundo, ¿usted se arrepiente de haber sido candidato presidencial? Sí, sí, yo me arrepiento de haber aceptado, haber aceptado ante las insistencias y ante casi los ruegos del expresidente de la república que me pintó un panorama extraordinario, lastimosamente cedí, cedí porque me manifestó que el proceso ameritaba, con una terminología que suelen utilizar ellos, que el proceso ameritaba, que a lo mejor haya una persecución indebida contra los compañeros que al final resultó una mentira grande, entonces sí, sí, si usted me dice sí, sí me arrepiento de esa debilidad de haber aceptado la candidatura pero luego, el momento en que me tocó tomar la rienda, ese momento dije no, los arrepentimientos ya quedan para el pasado de aquí en adelante a formar el futuro, a sembrar el futuro como solemos decirnos hoy.